EN CUALQUIER MOMENTO SE ANUNCIARÁ LA DECISIÓN DE UN GRAN JURADO SOBRE EL CASO DE ERIC GARNER EN STATEN ISLAND. AUTORIDADES ADVIERTE QUE NO TOLERARÁN PROTESTAS VIOLENTAS. TRAGEDIA EN BROOKLYN. UNA NIÑA MUERE ATROPELLADA Y SU MADRE EMBARAZADA ESTÁ EN CONDICIÓN CRÍTICA. EL CONDUCTOR ENFRENTA CARGOS. ESTA NOCHE SE ENCIENDE LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD EN ROCKEFELLER CENTER Y HABRÁN GRANDES ESTRELLAS DE LA MÚSICA. Y AHORA, NOTICIAS UNIVISIÓN 41 AL DESPERTAR. QUÉ MAÑANITA, AHÍ TENEMOS IMAGENES DEL PUENTE WASHINGTON QUE LA VERDAD ES QUE NI SE VE PORQUE CON ESTA NEBLINA QUE TENEMOS A ESTA HORA DE LA MAÑANA APENAS SE VE EL PUENTE DEL OTRO LADO. APENITA SE VE. YA UDED SABE QUE LA VISIBILIDAD ESTÁ POBRE, ASÍ QUE SALGA TIEMPO. ASÍ ES, CLAUDIA, MÁS INFORMACIÓN DE TIEMPO Y TRÁNSITO. ASÍ ES, LO LINDO DEL DÍA DE HOY ES QUE VAMOS A TENER TEMPERATURAS UN POCO MÁS ALTAS QUE LAS DE AYER. VAMOS A LLEGAR A MÁXIMAS DE 53, 54, LAS LLUVIAS VAN A PARAR A MEDIO DÍA. Y BUENO, AHORA, COMENZANDO LA MAÑANA, TENEMOS PROBLEMAS DE VISIBILIDAD, NEBLINA, NUBES BAJAS EN NUESTRA TEMPERATURAS DE 38 GRADOS. ACTUALMENTE, CUÁLES SON LAS TEMPERATURAS? WIDE PLAINS 40, MIDTOWN 42, MELMAR 42, MORRISTOWN 41, LONE HILAND AMANECE CON 45. VAMOS A CHECQEAR CÓMO VAS A VISIBILIDAD, NADA QUE MEJORA. WIDE PLAINS ES EL ÁREA MÁS AFECTADA, UNA MILLA POR HORA, MORRISTOWN 3 MILLAS POR HORA, ASÍ QUE REDUZCA LA VELOCIDAD SI USTED VA A DIRIGIR POR NUE JERSEY, PORQUE DE VERDAD PUEDE SER CARRETERAS PELIGROSAS CUANDO SON LAS SEIS Y MEDIA DE LA MAÑANA, LA NOCHE NOS ESPERAN MÍNIMAS DE 38 GRADOS, MAÑANA TENDREMOS TEMPERATURAS DE 44, EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SEGUIMOS ENTRE LOS 46, LOS 50, LOS 52, Y SI USTED VA A DIRIGIR POR MANHATTAN DESDE LAS 3 DE LA TARDE, LAS CALLES 48, 49, 50 Y 51 ENTRE LAS AVENIDAS SEXTA Y QUINTA, ESTARÁN CERRADAS POR EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE ROCKERFELLER, 3 A 11 DE LA NOCHE, NUESTRO CARRITO NOS CUENTA QUE HAY CONGESCIÓN EN MAIN STREET, EN LA SALIDA 23, RUTA 495, DIRECCIÓN OESTE, LOS VEHÍCULOS ESTÁN ALLÁ REPRESADOS Y VIAJAN A VELOCIDADES DE 9, 8 MILLAS POR HORA, COMPLICADO EL DÍA POR LA RUTA 495, DIRECCIÓN OESTE, REGLAS DE ESTACIONAMIENTO EN VIGOR, PARQUÍMETROS ACTIVADOS, Y AQUÍ SEGUIREMOS CON USTEDES REPORTÁNDOLES EL TIEMPO Y EL TRÁNSITO EN AL DESPERTAR. EN UNA NOTICIA DE ÚLTIMA HORA, UNA ROTURA EN UNA TUBERÍA MAESTRA, MANTIENE SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN HOSPITAL DE BELLVILLE, NEW JERSEY. LAS AUTORIDADES DEL CONDADO ESSEX ORDENARON CERRAR LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO MÉDICO CLARA MÁS PARA QUE LOS BOMBEROS SUMINISTREN EL PRECIADO LÍQUIDO A SUS INSTALACIONES MIENTRAS SE REPARAN LAS TUBERÍAS. AÚN SE DESCONOCE QUÉ FUE LO QUE PROVOCÓ LA ROTURA O CUÁNDO LA SITUACÓN PODRÍA REGRESAR A LA NORMALIDAD. Y HOY SE ESPERA QUE UN GRAN JURADO DE STATEN ISLAND DECIDA SI EL AGENTE DANIEL PANTALEO DEBE ENFRENTAR A LA JUSTICIA POR LA MUERTE DE ERIC GARNER. MUCHOS TEMEN QUE LA DECISÓN JUDICIAL GENERE NUEVAS PROTESTAS EN LA CUDAD DE NUEVA YORK. ANA LEDO SE ENCUENTRA EN VIVO FRENTE A LA FISCALÍA DEL CONDADO RICHMOND STATEN ISLAND CON LOS DETALLES. MERICATERIA, BUENOS DÍAS. Y DE LLEVARSE A CABO HOY SE ESPERA QUE EL PROCESO NO DURE MÁS DE DOS HORAS. EL GRAN JURADO LLEVA REUNIENDOSE DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE Y AL PARECER YA TERMINÓ DE ESCUCHAR EL TESTIMONIO EN EL CASO DE ERIC GARNER Y HOY DECIDIRÁ SI LEVANTARÁ CARGOS CRIMINALES O NO EN ESTE CASO. ¿QUÉ SE ESPERA HOY? BUENO, PUES QUE LA FISCALÍA HAGA UN RESUMEN DE SU EVIDENCIA EN LA MAÑANA Y LUEGO SE LE PEDIRÁ AL GRAN DELIBERACIÓN. SE DESCONOCE QUÉ CARGOS Y SI ALGUNO EL JURADO ESTÁ CONSIDERANDO CONTRA EL AGENTE DE LA POLICÍA DANIEL PANTALEO INVOLUCRADO EN EL CASO Y A QUIEN SE VE EN UN VIDEO APLICANDO UNA LLAVE DE ESTRANGULAMIENTO A GARNER, PRÁCTICA QUE ES ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA. EL MÉDICO FORENSE DETERMINÓ QUE GARNER FALLECIÓ DEBIDO A ELLOS EL PASADO 17 DE JULIO AQUÍ EN STATEN ISLAND CUANDO ERA ARRESTADO. EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NUEVA YORK ANTICIPA MANIFESTACIONES Y PROTESTAS INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁLE SEA LA DECISIÓN DEL GRAN JURADO. EL COMISIONADO BILL BRATTON DIJO QUE LOS UNIFORMADOS ESTÁN PREPARADOS PARA ELLO Y ADVIRTIÓ QUE ESTARÁN ARRESTANDO A LOS QUE COMETAN CRÍMENES COMO VANDALISMO Y DEMÁS. AUNQUE NO SE ESPERA NADA COMPARADO CON LAS PROTESTAS EN FERGUSON, MISSOURI. YA DESDE SEPTIEMBRE, BAJO UN PROGRAMA PILOTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA, ALGUNOS AGENTES UTILIZAN CÁMARAS EN SUS UNIFORMES PARA TENER RÉCORD DE COMO SE DECIDE ARRESTAR A SOSPECHOSOS. Y SE ESPERA QUE HOY EL ALCALDE BILL DIVLACIO LLEVE A CABO UNA RUEDA DE PRENSA PARA DISCUTIR EL ASUNTO DE LAS CÁMARAS EN LOS POLICÍAS A LAS 11 DE LA MAÑANA. UN EXPERTO HABLÓ CON NOSOTROS AYER SOBRE UNA POSIBLE DECISIÓN DEL JURADO Y ESTO FUE LO QUE NOS DIJO, ESCUCHEMOS. LA PRIMERA VEZ QUE CUALQUIER JURADO EN NUEVA YORK VA A DECIDIR SI HAY CAUSA PROBABLE PARA ENTABLAR CARGOS FORMALES CONTRA LOS POLICÍAS QUE ESTABAN ENVUELTOS EN LA MUERTE DE SEÑOR GARNER EN STATEN ISLAND. ES LA PRIMERA VEZ QUE CUALQUIER MECANISMO DE LA CORTE ESTATAL TENGA ESA OPORTUNIDAD. BUENO Y ERIC GARDNER NO ESTABA ARMADO CUANDO FUE ARRESTADO POR VENDER CIGARRILLOS DE FORMA ILEGAL EN LAS CALLES Y A RAÍS DE SU MUERTE SE LLEVARON A CABO MUCHAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK. REPORTANDO DESDE STATEN ISLAND ANA LEDO REGRESO CON USTEDES AL ESTUDIO. RECUERDE QUE TENEMOS UNA COBERTURA CONTINUA SOBRE LA DECISIÓN DEL GRAN JURADO EN EL CASO DE ERIC GARDNER EN TODAS NUESTRAS EDICIONES AL DESPERTAR A LAS SEIS Y SOLO A LAS ONCE TAMBIÉN EN NEW YORK UNIVISION.COM EN BROOKLYN PRESENTAN CARGOS CONTRA UN CONDUCTOR QUE ATROPELLÓ MORTALMENTE A UNA NIÑA DE 10 AÑOS JUNTO A SU MADRE QUIEN ESTABA EMBARAZADA DE NUEVE MESES. BILAL GUMMAN, QUIEN TRABAJABA COMO BALLET PARKING, FUE ACUSADO DE USO NO AUTORIZADO DE UN VEHÍCULO. EN EL ACCIDENTE OCURRIDO EN LA AVENIDA 18 Y LA CALLE 60, DONDE PERDIÓ LA VIDA LA PEQUEÑA BLIMA FREEDMAN. LA MADRE PERMANECE EN CONDICIÓN CRÍTICA EN EL LUTHERAN HOSPITAL, DONDE DIO A LUZ A SU BEBÉ. EN QUINDS INVESTIGAN LAS CAUSAS DE UN INCENDIO DE TRES ALARMAS EN EL QUE UN BOMBERO RESULTÓ LESIONADO. MÁS DE 140 RESCATISTAS COMBATIERON EL SINIESTRO QUE COMENZÓ POCO DESPUÉS DE LAS 7 DE LA NOCHE EN UNA PROCESADORA DE ALIMENTOS LOCALIZADA EN EL 104-03 DE LA CALLE 180 EN EL SECTOR DE ST. ALBUNS. LAS INTENSAS LLAMAS HICIERON COLAPSAR EL TECHO DEL INMUEBLE. TAMBÉN EN QUINDS LA POLICI INTERROGA A UNA PERSONA DE INTERÉS EN EL ASESINATO DE UNA MUJER HISPANA. SE TRATA DE TREVIS HALL, UN BOXEADOR PROFESIONAL QUE ERA EL NOVIO DE MARGARITA RIVERA QUIEN FUE HALLADA ESTE MARTES EN SU RESIDENCIA DE WATSON PLACE EN EL SECTOR DE JAMAICA CON VARIAS PUÑALADAS EN EL PECHO. LOS VECINOS ASEGURAN QUE HALL DE 28 AÑOS SALIÓ CORRIENDO DE LA ESCENA DEL CRIMEN ANTES DE QUE LLEGARAN LOS PARAMÉDICOS. Y UNA JOVEN MADRE DEL ALTO MANHATTAN BUSCA DESPERADAMENTE A UN DORANTE DE RIÑÓN. VÍCTOR JAVIER SOLANO HABLÓ CON ELLA Y CONSULTÓ CON UNA ORGANIZACIÓN QUE AYUDA A MILES DE PERSONAS QUE ESTÁN EN ESPERA DE UN TRANSPLANTE DE ÓRGANOS. EL ENDE LEÓN FUE DIAGNOSTICADA CON DEFICIENCIA RENAL HACE CUATRO AÑOS. SEGÚN DICE, AL QUEDAR EMBARAZADA DE SU TERCER HIJO, QUE AHORA SOLO TIENE 3 MESES, SU COMPLICACIÓN EMPEORÓ. LOS DOS RIÑONES MÍOS NO FUNCIONAN. SI FUERA POR ESO, SI FUERA UN RIÑÓN, UNO PUEDE SOBREVIVIR MUY BIEN CON UN SOLO RIÑÓN. COMO PARTE DE SUS ESFUERZOS PARA ENCONTRAR DONANTE, ACUDE A REDES SOCIALES COMO FACEBOOK, PERO ASEGURA QUE SI BIEN RECIBE COMENTARIOS COMPASIVOS, HAY OTROS INSULTANTES. QUE DIGAN LO QUE DIGAN, PORQUE YO NECESITO VIVIR PARA MIS HIJOS, PARA MIS HIJAS Y SEGUIR ADELANTE. SUS MÉDICOS LE DAN 3 MESES ANTI DE QUE TENGA QUE ACUDIR A LA DIÁLISIS, UN PROCEDIMIENTO AL QUE CONSIDERA TORTUOSO. COMO ELANE, HAY MÁS DE 8,600 PERSONAS A LA ESPERA DE UN TRASPLANTE DE RIÑÓN EN EL ESTADO DE NEW YORK. EN NEW YORK, CADA 15 HORAS, UN PACIENTE MUERE POR FALTA DE UN TRASPLANTE DE ÓRGANOS. ESO ES UNA COSA INCREÍBLE. PARA ESTE REPRESENTANTE DE NEW YORK ORGAN DONOR NETWORK, LA ESCASEZ DE DORANTE SE DEBE A LA FALTA DE INFORMACIÓN ADECUADA POR PARTE DE LA POBLACIÓN. SI YO AL MORIR TENGO EL PRIVILEGIO DE QUE 8 PERSONAS VIVAN, YA MI VIDA SE HA LOGRADO EN UNA BENDICIÓN PARA MUCHOS. Y LENDA LEÓN ESTÁ DISPUESTA A SEGUIR LUCHADO HASTA ENCONTRAR UN DONANTE DE RIÑÓN. Y COMO PARTE DE ESA LUCHA, A VENCER LA DISCRIMINACIÓN, LOS PREJUICIOS Y HASTA LA IGNORANCIA. PUES SABE QUE ESTÁ EN JUEGO NO SOLO SU INTEGRIDAD, SI NO LA DE SU FAMILIA. Y POR ESO YO QUIERO HACER TODO LO POSIBLE Y ESTO ES LO QUE ESTOY HACIENDO AHORA POR MIS HIJOS PARA SOBREVIVIR Y VER QUE ELLOS CREZCAN Y SEAN GENTE GRANDE Y DE BIEN. EN NUEVA YORK, VÍCTOR JAVIER SOLANO, NOTICIAS, UNIVISIÓN 41. GRACIAS. GRACIAS. EN EL BRONN SE INSTRUYEN DE CARGOS AL ADOLESENTE QUE ATACÓ BRUTALMENTE A UNA MADRE HISPANA QUE CARGABA A SU BEBÉ PARA ROBARLE UN CELULAR. ALONSO BROWN FUE ARRESTADO ESTE MARTES POR EL ASALTO OCURRIDO EL VÍNES PASADO, FRENTE A UNA BODEGA DE LA AVENIDA EASTREMAN. BROWN DE 18 AÑOS FUE ACUSADO DE ROBO, ASALTO Y PONER EN PELIGRO EL BIENESTAR DE UN MENOR. EN SUS PRIMERAS DECLARACIONES ASEGURÓ QUE NO SE HABÍA PERCATADO QUE LA MUJER LLEVABA A UN BEBÉ. EL JUEZ LE IMPUSO UNA FIANZA DE 25 MIL DÓLARES Y DEBE COMPARECER ANTE LA CORTE EL 8 DE DICIEMBRE. Y ESTA NOCHE SE ENCENDERÁN LAS 45 MIL LUCE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE ROKEFELLER CENTER EN MANHATTAN, DANDO INICIO A TEMPORADA NAVIDEÑA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK. LA EDICIÓN NÚMERO 82 DE ESTA TRADICIONAL CEREMONIA COMENZARÁ A LAS 7 DE LA NOCHE CON UN CONCIERTO EN EL QUE VAN A PARTICIPAR ARTISTAS DE LA TALLA DE TONY BENNETT, LADY GAGA, CINDY LOPERS Y PRINCE ROYS ENTRE MUCHOS OTROS. A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE, LAS AVENIDAS QUINTA Y SEXTA PERMANECERÁN CERRADAS AL TRÁFICO ENTRE LAS CALLES 48 Y 51. QUÉ BIEN. AHORA PASAMOS CON CLARA PARA QUE NOS DIGA QUÉ ESPERAMOS ESTA NOCHE. PREPARADOS PARA IR A VER EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL MÁS GRANDE DEL MUNDO. MUY BUENOS DÍAS. 6 Y 40 DE LA MAÑANA, PUES AQUÍ LES HICE EL MENÚ DE LO QUE NOS ESPERA PARA ESTA NOCHE. 5, 6 DE LA TARDE, UN POCO DE TEMPERATURAS DE 52 GRADOS. A LAS 7, 8 DE LA NOCHE, SE EMPIEZA A DESPEJAR UN POCO EL CIELO CON TEMPERATURAS DE 49 Y A LAS 9. JUSTO CUANDO EMPIEZA LA CEREMONIA TENDREMOS TEMPERATURAS DE 46 QUE SENTIREMOS EN 42, 43. ASÍ QUE AL FINAL DE LA NOCHE VAMOS A DISFRUTAR DE TIEMPO TOTALMENTE CETCO. NUESTRO SATÉLITES RADAR NOS MUESTRA QUE LAS LLUVIAS QUE VIENEN DESDE LAS LLUVIAS TEMPERATURAS DE 40, 42, 46 NUMBERITO, 50 DE ANOCHE, VAN A ESTAR CON NOSOTROS HASTA MEDIODÍA. HOY ES UN DÍA DE HUMEDADES ALTAS, 97, 92%. ESO ESTÁ GENERANDO PROBLEMAS DE VISIBILIDAD EN NEW JERSEY. MORRISTOWN Y BELMAR SON LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS. HOY A LAS 6 Y 40 DE LA MAÑANA TENEMOS NEBLINA EN TODA NUESTRA ÁREA TRIESTATAL. ASÍ QUE HAY QUE DIRIGIR CON PRECAUCIÓN. ACTUALMENTE TENEMOS TEMPERATURAS DE 40, 42, 46 GRADOS. EN LA NOCHE TENDREMOS MÍNIMAS DE 38. HOY COMO USTEDES VEN ESE NUMBERITO, 53 VA A LLEGAR A 56 EN LA TARDE. GANAMOS 15 GRADOS DE TEMPERATURA EN COMPARACIÓN DE AYER. MAÑANA TENDREMOS 44 GRADOS DE TEMPERATURA. Y QUÉ NOS ESPERAN LOS PRÓXIMOS DÍAS. CUÁL VA A SER EL DÍA MÁS LLUVIOSO, EL MÁS NUBLADO. LES VOY A CONTAR A CONTINUACIÓN. VIERNES VAMOS A TENER MÁXIMAS DE 46, MÍNIMAS DE 36. SÁBADO VA A SER NUBLADITO CON LLUVIAS DURANTE TODO EL DÍA. MÁXIMAS DE 52, MÍNIMAS DE 42. DOMINGO SOLEADO. PERO SE ESPERAN UNAS LLOVISNAS A ESO DE LAS 6 DE LA TARDE. CON MÁXIMAS DE 47 Y MÍNIMAS DE 42. LUNES REGRESAN LOS AGUACEROS DURANTE TODO EL DÍA, MÁXIMAS DE 50, MÍNIMAS DE 45. MÁRTES NUBLADO, MÁXIMAS DE 52, MÍNIMAS DE 42. RECUERDEN QUE HOY NO ES DÍA DE LLEVAR SU CARRO A MANHATTAN PORQUE LAS CALLES 48, 49, 50 Y 51 VAN A ESTAR CERRADAS DESDE LAS 3 DE LA TARDE A LAS 11 DE LA NOCHE. Y MIREN CÓMO ESTÁ LA NEBLINA. TENEMOS SERIOS PROBLEMAS DE VISIBILIDAD. NI SIQUIERA PODEMOS VISUALIZAR A ESTA HORA DE LA MAÑANA EL WASHINGTON BRIDGE PARA INFORMARLES EL TRÁFICO. ASÍ QUE POR FAVOR CONDUZCA CON PRECAUCIÓN. AHORA NOS VAMOS POR LA 495 QUE TAMBIÉN ESTÁ COMPLICADA EL DÍA DE HOY EXACTAMENTE. 495 CON RUTA 25, SALIDA 40, LOS VEHÍCULOS YA TIENEN DEMORAS DE 10 A 15 Y HASTA 20 MINUTOS Y VIAJAN A 18 Y 19 MILLAS POR HORA. REGLAS DE ESTACIONAMIENTO EN VIGOR, PARQUÍMETROS ACTIVADOS Y AQUÍ SEGUIREMOS CON USTEDES CADA 10 MINUTOS EN EL DESPERTAR. MUCHÍSIMAS GRACIAS, CLAUDIA. AHORA HACEMOS CONTACTO EN VIVO CON DESPIERTA AMÉRICA DESDE MIAMI. JONNY, JONNY, ¿CÓMO ESTÁS? MUCHO CARIÑO PARA TI SIEMPRE. MUCHAS GRACIAS, MARY JOEL. COMO SIEMPRE, MUY BUENOS DÍAS, MI AMOR, Y BUENOS DÍAS A NUESTROS AMIGOS DE UNIVISIÓN 41, SEÑORES. HOY ESTAMOS EN VIVO DESDE PUERTO RICO CON TODAS LAS REACCIONES DE LA SORPRESIVA MUERTE DE TOPI MAMERY, EL ESPOSO DE YOLANDITA MONJÉ Y PADRÁSTOR DE NOELIA. Y LLEGA EL DOCTOR JUAN RIVERA Y NOS DICE, ¿CÓMO COMER PARA ALIVIAR LOS DOLORES? PORQUE TENGO UN DOLOR DE ESPALDA QUE NO LO AGUANTO, SEÑORES. CREO QUE ESO ES LA EDAD. AHÍ TE LLEVAMOS A TODA MÁQUINA POR UN DIMINUTO RECORRIDO POR LA GRAN MANZANA A TRAVÉS DE LAS FAMOSAS EXPOSICIONES DE TRENES EN MINIATURA Y TE IMPACTARÁ LA FUERZA DE CUATRO GUERREROS HISPANOS EN NUESTRA CASA CONOCE A LOS PELEADORES DE LA UFC, QUE A PURO GOLPE PONEN NUESTRO NOMBRE DE LOS LATINOS POR TODO LO ALTO. ¿Y CÓMO PONER BRAVÍO LLEGAR PARA CANTARNOS, SEÑORES? CON PROVERBA, LO QUE QUISE DECIR FUE CON PODER BRAVÍO. MUCHA GRACIA LLEGA PARA CANTARNOS LA HISTORIA DE UN RANCHERO, GERMAN MONTERO. Y PARA BAILAR EN ESTA FIESTA, SEÑORES, LE PONEMOS PERREO COMO DEBE SER CON ÁNGEL Y CRISTO. EN TAN SOLO MINUTO, YA TÚ SABE QUE ES AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA LO MÁS ESPECTACULAR DEL MOONDATION. ¿QUÉ TE PARECIÓ? OYE, ESE INGLÉS ESTÁ MUY BUENO. MOONDATION, APRENDÍ ESA PALABRA. PARA QUE TÚ VER VERATION. VERATION, TÚ SABE QUE TODO ES ESTIMULATION PARA QUE TODO SALGA MUY BIEN. ESTAREMOS ENTONCES PENDATION EN DESPIERTA AMÉRICA, AHORA 7. BIEN PENDIENTE. EN DESPIERTA AMÉRICA, AHORA 7. BIEN PENDIENTE. 6.44 DE LA MAÑANA, LA DIÓCESIS DE BROOKLYN LANZA UNA CAMPAÑA PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE LOS JÓVENES EN ESTA ÉPOCA FESTIVA. ESE ES NUESTRO TEMA EN QUE DICE LA GENTE, PARTICIPE. USTED TAMBIÉN EN FACEBOOK, BÚSQUENOS UNIVISÓN 41. Y NO SE HACEN ESPERAR LAS REACCIONES DE LA CANTANTE NOELIA ANTE LA REPENTINA MUERTE DE SU PADRASTRO, EL PRODUCTOR TOPIMA MERY. UEPA, JUANITA CON MILLI QESADA. Y TENEMOS AQUÍ EN MEGA MILLI EN 13, 18, 22, 49, 62. Y EN LEGAMOS, EL NÚMERO 11. SON LAS 6 Y 48 DE LA MAÑANA, Y ESTAS SON LAS INFORMACIONES MÁS IMPORTANTES DE ESTA MEDIA HORA. HOY PODRÍA CONOCERSE LA ESPERADA DECISIÓN DEL GRAN JURADO QUE ANALIZA EL CASO DE ERIC GARNER. AUTORIDADES ADVIERTE QUE NO TOLERARÁN DESÓRDENES. TRAGEDIA EN BROOKLYN. UNA NIÑA DE 10 AÑOS MUERE ATROPELLADA Y SU MADRE EMBARAZADA ESTÁ EN GRAVES CONDICIONES. EL CONDUCTOR ENFRENTA CARGOS. Y SE ESPERA QUE MILES DE PERSONAS ASISTAN ESTA NOCHE ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL ROCKERFELLER CENTER CON LA ACTUACIÓN DE GRANDES ARTISTAS. Y RECUERDE QUE PARA UNA COMPLETA INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DEL TIEMPO Y EL ESTADO DE LAS CARRETERAS SOLO TIENE QUE ENTRAR A UNIVISONNEVAYORK.COM. EN UNA NOTICIA DE ÚLTIMA HORA REGRESA A LA NORMALIDAD LA SITUACIÓN EN EL HOSPITAL DE BELLVILLE, NEW JERSEY, QUE HABÍA QUEDADO SIN SUMINISTRO DE AGUA DEBIDO A UNA ROTURA DE UNA TUBERÍA MAESTRA. CUADRILLAS DE BOMBEROS TRABAJARON DURANTE TODA LA MADRUGADA PARA MANTENER EL FLUJO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO MÉDICO CLARA MÁS. LAS AUTORIDADES RECOMIENDAN A LOS RESIDENTES DEL ÁREA QUE SÓLO CONSUMAN AGUA EMBOTELLADA DURANTE EL DÍA DE HOY COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN. Y LAS AUTORIDADES DE SALUD DE NEW JERSEY CONFIRMARON QUE UN EMPLEADO DE UN RESTAURANTE EN EL CONDADO MERCER PADECE HEPATITIS TIPO A. ES POR ESO QUE RECOMIENDAN A TODAS LAS PERSONAS QUE CONSUMIRON ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE ROSA DE LA CUDAD DE HAMILTON ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE Y EL LUNES PASADO QUE SE SUMETAN A UN EXAMEN MÉDICO. TAMBIÉN PIDEN A LOS QUE NO ESTÁN VACUNADOS CONTRA LA HEPATITIS A QUE SE LO COMUNIQUEN A SU DOCTOR LO ANTES POSIBLE. BUENO Y ESCUCHÉ ESTO. LA DIÓCESIS DE BROOKLYN LANZÓ UNA PECULIAR CAMPAÑA PARA TRAER A LOS JÓVENES A LAS IGLESIAS DURANTE ESTA TEMPORADA NAVIDEÑA. ASÍ ES CATIRIA Y SE TRATA DE UNA SERIE DE CARTELES PUBLICITARIOS CON ESTILO MODERNO QUE INVITAN A ENTRAR A LAS PARROQUIAS DE LA MISMA MANERA EN QUE LO HACEN LOS CLUVES NOCTURNOS. UNO DE ELLOS DICE TODO EL MUNDO ESTÁ EN LA LISTA DE ADMISIÓN Y EN OTRO UNA JOVEN APARECE TOMÁNDOSE UN SELFIE CON JESUCRISTO. EN BROOKLYN HAY MÁS DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL CATÓLICOS PERO APENAS 250 MIL DE ELLOS VAN A MISA LOS DOMINGOS. Y ESA FUE NUESTRA PREGUNTA EN QUÉ DICE LA GENTE. MUCHAS DE USTEDES ENTRARON A NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK UNIVISIÓN 41 Y NOS DEJARON SUS COMENTARIOS. VAMOS A VER QUÉ DICEN. VAMOS A VER. ESTOY ANSIOSA YA POR SABER CUÁLES SON SUS OPINIONES EN NUESTRA RED SOCIAL FACEBOOK. CON QUÉN COMENZAMOS CON Giselle y Mario Lely QUE DICE MI OPINIÓN ES QUE LO VEO MUY BIEN YA QUE LOS DISCOS USAN ESAS MANERAS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN. POR QUÉ NO LO LLAMAN LA ATENCIÓN MÁS A NOSOTROS LOS JÓVENES PARA QUE BUSQUEMOS MÁS DE DIOS Y ESTAR EN UN MEJOR CAMINO. QUÉ BIEN. ALEXANDRO PÉREZ DICE, CREO QUE POCO A POCO LA GENTE DEJA DE IR A LAS IGLESIAS POR TODO LO QUE HA PASADO CON LOS SACERDOTES QUE HAN ABUSADO DE NIÑOS. YA NO HAY LA MISMA CONFIANZA QUE ANTERIORMENTE LE DETENÍAN A LOS SACERDOTES. BUENO, ALEXANDRO, LE QUIERO DECIR QUE HAY QUE IR A LA IGLESIA NO POR LOS SACERDOTES QUE SON SERES HUMANOS COMO NOSOTROS, SINO POR NUESTRA FE, NUESTRO CRISTIANISMO, ¿NO? NO, SABEMOS QUE ES UN TEMA BASTANTE CONTROVERSIAL. LO QUE SÍ ES IMPORTANTE SABER, VERDAD, QUE NUESTRA JUVENTUD NECESITA QUIZÁS DE ESOS MENSAJES UN POQUITO MÁS CREATIVOS PARA LLAMARLES LA ATENCIÓN Y QUE LLEGUEN A LAS IGLESIA. NO, Y LOS MISMOS JÓVENES TE LO DICEN, CREO QUE LA IGLESIA TIENE QUE MODERNIZARSE Y QUÉ BUENO QUE ESTÁN HACIENDO ESTO PARA PODER HACER ESE LLAMADO. YO CREO QUE EL PAPA FRANCISCO HA HECHO BASTANTE BUEN TRABAJO EN ESE ASPECTO. MUY BUENO, DEFINITIVAMENTE QUE SÍ. BUENO, 6.51 DE LA MAÑANA, AL REGRESO, JUSTIN BEEVER VUELVE A DAR DE QUÉ HABLAR, ESTA VEZ NO POR UN ESCÁNDALO, SINO POR INTERNARSE EN UN CENTRO. LE DIREMOS LAS RAZONES. COTIZACIONES EN PANTALLA POR SI VA A ENVIAR DINERO A SU PAÍS DE ORIGEN. AHÍ ESTA LA PARIDAD DEL DÓLAR. CADA MAÑANA EN NOTICIAS UNIVISIÓN 41 PODEMOS AYUDARLE A ENCONTRAR ESTE TRABAJO IDEAL EN NUESTRO SEGMENTO OPORTUNIDADES DE EMPLEO. Y DESTACAMOS UNA PLAZA DE RECEPCIONISTA EN UN CONSULTORIO MÉDICO EN LA CIUDAD DE NEW YORK. LOS INTERESADOS DEBEN CONTACTAR A LA FIRMA PREMIER PHYSICIANS EN MANHATTAN. Y TAMBIÉN HAY UNA POSICÓN DE RECEPCIONISTA EN UNA CADENA DE PANADERÍAS EN EL NORTE DE NEW YORK. SI LE INTERESA CONTACTE A LA EMPRESA ARITZA EN NEW YORK. PARA MÁS INFORMACÓN SOBRE ESTAS Y OTRAS OPERTAS DE TRABAJO VISITE UNIVISIONEVAYORK.COM. SE LO TIENE QUE HACER CLICK EN EL ENLACE DE EMPLEOS. PASAMOS A UN CLAVIA, TIEMPO Y TRÁNSITO. KATIRIA Y BEN Y YOEL, MUY BUENOS DÍAS. MIREN, ESTO NO ES UNA FALLA TÉCNICA. NO VEMOS A ESTA HORA DEL DÍA, 6 Y 54 DE LA MAÑANA, EL GEORGE WASHINGTON. ¿POR QUÉ? PORQUE TENEMOS NEBLINA DENSA, NUBES BAJAS EN TODA NUESTRA ÁREA TRIESTATAL. VIENEN AIRES CÁLIDOS QUE NOS SUBEN UN POCO LAS TEMPERATURAS 12 Y 15 GRADOS. PERO ESTE ES EL PRECIO DE LA BELLEZA. CON HUMEDADES ALTAS, 97, 100%. ASÍ QUE POR FAVOR, DIRIJA CON PRECAUCIÓN, REDUZCA LA VELOCIDAD, ENCIENDA LAS LUCE DE SU AUTO AORITA QUE SALGA DE CASA Y CONSERVE MÁS DISTANCIAS DE LA NORMAL PORQUE LA VISIBILIDAD ESTÁ POBRE. CON UNA, DOS MILLAS POR HORA, EL ÁREA MÁS AFECTADA DE NUESTRA ÁREA TRIESTATAL ES NEW JERSEY CUANDO SON LAS 6 Y 55 DE LA MAÑANA. CUÁLES SON LAS TEMPERATURAS CON LAS QUE AMANECEMOS, TENEMOS 39, 43, 42 GRADOS DE TEMPERATURA EN PROMEDIO, VA A SER UN MIERCOLES MÁS CÁLIDO, MÁS AGRADABLE EN COMPARACIÓN DEL DÍA DE AYER CON MÁXIMAS DE 53, MÍNIMAS DE 38. LO QUE NOS ESPERA PARA ESTA NOCHE EN EL ENCENDIO DEL ARBOLITO DE ROCKERFELLER SON TEMPERATURAS DE 49, NO VAMOS A TENER LLUVIAS NI NI NIEVE, Y EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SEGUIMOS CON TEMPERATURAS ENTRE LOS 45, LOS 52, Y AHÍ VAMOS ENTRE CIELOS PARCIALMENTE NUBLADOS Y LLUVIAS, UN DÍA SÍ, UN DÍA NO. COMO VEN, EL GEORGE WASHINGTON NO LO PODEMOS VISUALIZAR HASTA AHORA DEL DÍA POR PROBLEMAS DE NEBLINA, PERO NOS DICEN QUE EN LA 4.95, A LA ALTURA DE FRANCIS LEWY, SALIDA 26, HAY COGESCIÓN DE 10 A 15 MINUTOS, VEHÍCULOS VIAJAN A 15 MILLAS POR HORA. REGRAS DE ESTACIONAMIENTO ESTÁN EN VIGOR, PARQUÍMETROS ACTIVADOS, Y SEGUIREMOS AL OTRO LADO DEL ESTUDIO CON MÁS INFORMACIÓN. NOELIA REACCIONA ANTE LA REPENTINA MUERTE DE TOPPY MAMERI, LA CANTANTE PUERTORRIQUEÑA DIJO QUE EL ESPOSO DE SU MADRE, YOLANDITA MONJE, TENDRÁ QUE RENDIRLE CUENTAS A DIOS POR SUS ACTOS, REFIRIÉNDOSE A LAS ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL QUE HACE VARIOS AÑOS HIZO EN SU CONTRA. EN DECLARACIONES AL CANAL DE MÚSICA DE UNIVISÓN, EUFORIA, MÚSICA, LA INTÉRPRETE DE CANDELA DIJO QUE DIOS HAGA LO QUE TENGA QUE HACER CON CADA UNO DE NOSOTROS. MAMERI FALLECIÓ ESTE MÁRTEZ A LOS 54 AÑOS DE EDAD EN SU DOMICILIO EN GUAYNABO, DE UN INFARTO MÁSTIVO. LA VERDAD QUE YO ESPERABA QUE ELLA IBA A REACCIONAR, PERO NO TAN RÁPIDO. SÍ. SÍ, NO ESPERÓ MUCHO. LA VERDAD ES QUE PUERTO RICO EN ESTE AÑO HA PERDIDO GRANDES FIGURAS. LUIS RAÚL, UNA DE ELLAS, EL COMEDIANTE, IGUALMENTE EL CANTANTE CHEO FELICIANO EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. AHORA ESTA MUERTA REPENTINA DE TOBY MAMERI, ASÍ QUE HA SIDO UN 2014 DIFÍCIL. SOBRE TODO UN HOMBRE QUE ÚLTIMAMENTE EN EL SHOW QUE TENÍA SE HAÍA GANADO MUCHO LA POPULARIDAD DEL PUEBLO POR LA DEFENSA QUE HAÍA TENIDO CON ALGUNOS CASOS QUE EL GOBIERNO NO ESTABA TRAMITANDO BIEN EN FAVOR DE LA POBLACIÓN. EL SE HAÍA CONVERTIDO EN UN FISCALIZADOR DE GOBIERNO. EXACTAMENTE. ASÍ QUE TODO MUNDO ESTÁ SINTIENDO ESA PÉRDIDA DE TOBY MAMERI. AHORA LO QUE SE ESPERANDO ES POR SUPUESTO LA REACCIÓN DE YOLANDITA MONGÉ. ASÍ ES. GRAN SENTIDO PÉSAME PARA TODA SU FAMILIA. CLARO QUE SÍ. Y TODO PARECE INDICAR QUE JUSTIN BEEVER QUIERE SENTAR CABEZA O AL MENOS ESTÁ DISPUESTO A INTENTARLO. DE ESO Y MÁS NOS HABLA TANIA CHARRI DE LOS FAMOSOS Y LA FARÁNDULA COMO SIEMPRE EN NUESTROS CHISMES GORDOS. JUSTIN BEEVER DECIDIÓ INTERNARSE EN UN RANCHO DE RETIRO ESPIRITUAL POR SU ADICCIÓN A LAS DROGAS QUE LE HA TRAÍDO MUCHOS PROBLEMAS. EL CANTANTE PERMANECERÁ EN UN RETIRO ESPIRITUAL DURANTE 15 DÍAS. Y NO RECIBIRÁ VISITAS DE NADIE NI SIQUIERA DE SU FAMILIA. SI ACASO JUSTIN ACEPÓ QUE LO VISITE JORGE MEDINA DE LA ARROYADORA VANDEL LIMÓN PARA ESO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS. LA ROPA INTERIOR DE VICTORIA SECRET INVADIÓ AL LONDRES Y MOSTRÓ UN ESPECTACULAR DEFILE CON 40 DE SUS MÁS FAMOSAS Y BELLAS MODELOS. LO QUE MÁS LLAMÓ LA ATENCIÓN ES LA GRAN CANTIDAD DE CABALLEROS QUE HABÍA EN EL DEFILE. AJÁ, POR QUÉ HABRA SIDO, VERDAD? Y AMIGOS, NOS VEMOS EN UNAS HORAS Y YA VERÁN LO QUE DICE NOELIA DE LA SORPRESIVA MUERTE DEL HOMBRE A QUIEN ELLA SIEMPRE QUE SE ACUSÓ DE HABERLA VIOLADO. LOS ESPERAMOS EN EL GOR DE LA FLACA A LAS CUATRO DE LA TARDE. ESTOY PENSANDO QUE VOY A LLENAR MI NEVERA DE FOTOS DE LAS MODELOS DE VICTORIA SECRET. SABES QUE QUIERA COMERME ALGO QUE NO ME DEBA COMER. TENGO TODOS LOS TEAS PARA TENER CUERPO DE MODELO DE VICTORIA SECRET. SÍ. SÍ, NO, NO, ESO ES PARA EN VEZ DE VERSE EN EL ESPEJO SE VA A VER EN LA NEVERA. NO, NO. EN SERIO, YO ENTREVISTÉ TENÍA TRES MODELOS BRASILERAS QUE PERTENECEN AL GRUPO DE VICTORIA SECRET Y TODAS TIENEN EN SUS DIETAS. RENUNCIARON AL GLUTEN, LA HARINA LA REPLACAN POR HARINA DE ALMENDRA, ENTONCES MUELEN LA HARINA Y TODOS LO HACEN CON HARINA DE ALMENDRA Y TOMAN AGUA DE COCO OCHO VEZES AL DÍA. WOW. OH, MY GOD. OK. NOS VEMOS EN UN IMAS YA MISMO. VOY A APUNTAR ESO. BUEN DÍA.